Le di vueltas al texto de Cristina Pérez Rossi una y otra vez, una y otra vez, hasta que perdió el sentido. ¿Qué me contaba? Lo dejé reposar. Cuando volví a él, sabía qué quería contar. Una reconciliación, un encuentro. Decidí que un brindis sería la mejor manera de ilustrarlo y qué mejor que con una copa de vino, al menos en mi caso. Una vez que decidí qué era lo que quería contar, me puse a dibujar. Nunca hago esbozos previos antes de tener las ideas claras, por eso el boceto que hago suele ser un dibujo a lápiz muy similar al original, al resultado final. Apenas hago más pruebas. En un primer momento el personaje iba a ocupar todo el espacio del cartel y el texto y los logos irían dentro de la falda. Pero una vez hecha la ilustración me di cuenta de que sobraba la parte inferior. Iba a quedar todo demasiado encerrado. De esta manera y sin pretenderlo, la cinta roja que marca la página adquirió una fuerza que en un principio no había pretendido, pero que tenía mucho sentido. Una vez hecho el dibujo a lápiz, tenía que decidir cómo pintarlo, cómo sería la mejor manera de que tuviera mucha fuerza. Hice algo que no suele ser habitual en mi trabajo. Le di color en el ordenador, pero de una forma que hace que el resultado final sea una incógnita para mí también. Me gusta esa incertidumbre, esa parte de sorpresa. Así que hice algo similar a los antiguos fotolitos. Pinté a lápiz la plancha de cada color. En total serían tres, amarillo, rojo y azul. Escanee las planchas, les di sus colores correspondientes, los combiné y apareció el resultado.